Es mi destino vivir así Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que se metí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás Mi último fracaso No podré Querer a nadie más Te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que se metí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás Tú serás A nadie más A nadie más A nadie más Te perdoné porque lo que se metí Te perdoné por mí Te perdoné por mí Te perdoné por mí Te perdoné por mí